Bueno señoras y señores ya estamos listos para lo que será el plato fuerte de esta sensacional cartelera que hemos llevado para todos ustedes directamente desde el plan seccional y vamos a ver al retador, el villano cuarto, el hombre que intentará en esta ocasión destronar al canadiense Pegasus Kid, ya sin máscara recordamos que fue en noviembre del año de 91 cuando Pegasus pierde la máscara con el tercero de la dinastía y aquí está este tremendo canadiense para defender su cetro mundial, así de que ante el anuncio de Beto Martínez la presencia del referee que en esta ocasión es el bucle, vamos a ver que es lo que nos dice Príncipe Valiente acerca de esta contienda Ahí vemos como las cámaras captan el campeonato mundial que ostenta Pegasus Kid y que esta noche lo va a exponer con el villano cuarto que ya también en otra ocasión disfrutó y que no tuvo buena suerte, esperemos que esta vez el villano cuarto se salga con la suya con el canadiense ahí entran ambos luchadores al centro del cuadrilátero para que Pegasus Kid esté girando alrededor del cuadrilátero recordamos que en la esquina del villano cuarto su seco de él es el villano tercero y que va a estar bien dirigido porque el villano tercero es todo un maestro, tiene mucha experiencia en este tipo de combates pero no lo adquirió solo, recordamos como también el villano primero le ha ayudado bastante y también el señor padre Ray Mendoza Alcatraz ya un poco corriendo aquí, llegando ante ustedes amigos la verdad es que esta confrontación de campeonato mundial de peso semicompleto de la UWA que ostenta Pegasus Kid no, no es WA UWA, UWWF perdón, es que las dos versiones son interesantísimas bueno, ok, de acuerdo, bien corregido Príncipe WWF, la verdad amigos que Pegasus Kid ustedes ya lo vieron alguna vez cuando ha conquistado no solamente laudos y grandes éxitos sino ha conquistado el cariño y el aprecio y la aceptación de la gente Pegasus Kid que es hoy por hoy uno de los mejores luchadores extranjeros que han venido aquí a México y que esta noche pues no cuenta con el apoyo del respetable público porque el público está apoyando totalmente al villano cuarto así es de que el villano debe de salir con la mano en alto porque el público, el público está con él y esa es una base muy importante para un luchador profesional cuando le están aplicando esta, esta cruceta ahí en la lona este Pegasus Kid Alfredo bueno pues creo que vamos a ver una lucha muy interesante estamos observando pues una lucha a ras de lona y habrá que mientras Pegasus castiga con esa cruceta fuertemente al villano habrá que pues orientar un poco al público decirles que en este tipo de contiendas no se pueden salir de lo establecido está, hay una, el grito de villano, villano por momentos nos distrae cuando tratamos de decirle que pues también la honorable comisión de box y lucha del Distrito Federal prohíbe que los luchadores y sobre todo en campeonato del mundo se salgan del RIN así de que pues vamos a ver una lucha 100% arriba del encordado y creo por lo que estamos viendo en estos primeros escarcedos Príncipe Valiente Alcatraz va a ser un platillo sensacional ahorita que mencionas eso de que no se han salido del RIN este Alfredo, que bueno que lo mencionas estamos viendo como muchas veces lo dice Alcatraz lucha de calidad con auténticos luchadores profesionales que saben luchar dentro de un cuadrilátero y no andan fuera del cuadrilátero agarrando sillas subiéndose encima de la gente en fin, tantas y tantas cosas Alcatraz que se ven tienes razón y Príncipe quería mencionarte, ahorita el villano cuarto estaba intentando lo que es el nudo indio del cotro de oro, Ray Mendoza lo que pasa que necesitaría jalar uno de los brazos la verdad es que hay tantas llaves hermosas y ustedes amigos van a poder presenciar en esta lucha ese tipo de llaves que hacen pues magnífica la lucha libre y sobre todo le dan y le sigue dando la categoría de la lucha libre mexicana a menos es este puente olímpico del villano cuarto no sé, creo yo que muchos de nuestros amigos o colegas podrán enojarse con nosotros porque insistimos que aquí en el canal 13 y en la red de televisión y en lucha libre internacional está la lucha libre de calidad y nosotros no lo insistimos, ustedes lo ven cada sábado entre llaves y contrallaves auténticas como esta que está aplicando el villano cuarto sobre Pegasus Kid, que ahora se convierte en un cangrejo con cruceta y que está aguantando recientemente el canadiense a mí se me hace que nada más está usando el colmillo porque de un momento a otro debe de apretar el canadiense ya que pues tiene mucha experiencia viene del Jacón, viene de una gira de por allá de Rusia viene de una, bueno de tantas y tantas partes de por allá del otro lado de nuestro mundo que usa el colmillo perdóname, perdóname, déjame que interrumpa, te interrumpo porque ahorita estaba aplicándole una hermosa combinación de llaves una tabla marina con cruceta, ¿cierto no? así es ahí, pero se duele también el canadiense, se duele ahora lo levanta el villano cuarto y se lo lleva con suplex olímpico le coloca las espaldas planas para que el bucle le cuente dos palmadas y el público esté en el filo de la silla ahí en la repetición vemos la hermosura de la lucha libre que nos están brindando estos dos atletas pertenecientes a lucha libre internacional, Alfredo bueno, pues qué manera de corresponder a la expectativa que se tenía y ahora observen ustedes a este cangrejo que aplica precisamente el Pegasus en una contrallave, hubo un suplex extraordinario de parte del cuarto de los villanos y ahora el que aguanta es precisamente, y después qué fuerza ahí estamos viendo pues una lucha de mucha calidad auténticamente de título mundial ahí con una cruceta del enfermero si no me equivoco porque me está atafando aquí un aficionado Alcatraz sí, mira, yo quiero asegurar esto quiero repetir algo que es muy importante nuestro público muchas veces cuando están viendo este tipo de lucha dicen queremos ver lucha, amigos nuestros esto es la verdadera lucha libre esta es la lucha libre de calidad en un ring tan extraordinario como este que han puesto aunque no tenga el colorido que tiene el de Ciudadana Esa que se ve hermoso también este es un tipo de ring extraordinario para desarrollar el tipo de lucha que ustedes están viendo no se la pierdan, no pierdan un momento el desarrollo de esta lucha porque es cuando ustedes podrán apreciar realmente la gran lucha libre de calidad que estamos enviando para nosotros y ahí el villano cuarto estrella en el ángulo del cuadrilátero a Pegasus Kiddy lo descuenta con un codazo que sube hasta la tercera cuerda y vuela de plancha sobre el canadien se lo bota rápidamente se lo lleva con un gancho se lo lleva nuevamente con el mismo gancho para que el villano cuarto ahora lo proyecte hacia las cuerdas y lo reciba con unas tijeras a las piernas y trate de dominar al canadiense se le está yendo, se le está yendo y se lo estrangula indirectamente ahí el refere el refere le dice a Pegasus Kiddy que se está rindiendo se rinde Pegasus Kiddy ante el gusto del público y el villano tercero que sube a felicitar a su hermano en la repetición vemos como rápidamente con unas tijeras a las piernas se está castigando el villano cuarto a Pegasus Kiddy así se lleva a la primera caída vamos y regresamos que clase de cosa es es el humor de Héctor Suárez todos los martes a las 10 de la noche muchas personas no es que hagan mala cara que son feas estuve con Gloria en una moradaña estábamos viendo a las estrellas y en ese momento están los dos yo le bajé ¡Calla! baje las estrellas padre bien amigos nuestros entre vivas y porras apoyando apoyando al villano cuarto aquí unos amiguitos que vienen de la provincia mexicana ellos son Pedro, Miriam, Flores de Joteluis están apoyando al villano cuarto y los gritos de ellos se unen a los miles de fanáticos que están apoyando al villano cuarto cuando aplica esta tilomena y esta llegó a sobre el canadiense Alfredo bueno pues vámonos ya a lo que es la segunda caída de esta lucha por el campeonato mundial de peso semicompleto de la WWF altas personalidades ahí en en Rinside cuando el villano que salió vencedor en la primera pues está calientito podríamos decir y tratará de llevarse por qué no en dos al hilo esta posibilidad sin embargo tiene enfrente ahí un contendiente pues de un poderío enorme como lo es Pegasus Kid que lo hemos visto recuperarse aquí una dos y nada nada cuando decíamos que el Pegasus tiene con qué aunque perdió la máscara con el villano tercero en dos ocasiones cuando disputó el título precisamente ante este pues no pudo hacerle nada ahí el villano cuarto intenta vamos a ver si intenta aquella legendaria llave de a caballo de el santo bueno pues el santo era el que más la usó o fue el que más se le reconoció por así decirlo no y no dice el canadiense pues una función superestelar en primera fila la señora delegada en Miguel Hidalgo la señorita Margarita González Gamio también por ahí estábamos ya lo comentamos la directora del zoológico el señor ingeniero Murrieta Necochea director de promoción deportiva que pues se ha facilitado en gran medida el desarrollo de esta función un aplauso para las autoridades del departamento del distrito federal por supuesto la gente está entusiasmada está metidísima aquí en plan sexenal y por ahí por ahí puede ser para un futuro no muy lejano un escenario importante también los periodistas mucha gente de la lente el maestro de la lucha libre en lo que a pluma se refiere en cuanto al periodismo el señor Héctor Valero también por ahí en primera fila la coordinadora doña Tere Medina mucha gente de la lucha libre en primera fila la reina también de los luchadores independientes y bueno pues todos ellos pendientes al igual que el respetable que ustedes escuchan cuando aquí Villano intenta con este cangrejo un medio cangrejo ahí pues derrotar o doblegar ya a Pegasus que pues está respirando está tratando de jalar aire de no sé dónde Villano tercero en la esquina dando instrucciones por ahí el grito de apriétalo apriétalo sin embargo pues no fue suficiente y creo Alcatraz que no va a ser pues una presa fácil este canadiense oh no Alfredo y amigos este es un digno escenario para un espectáculo de tanta calidad y no solamente por los asistentes sino que la emoción ha sido grande este escenario del plan seccional nos da la oportunidad de sentir la emoción a carne viva de todos los que asisten amigos esto esta es la gran oportunidad de ver como la lucha libre mexicana está tomando el curso pero de verdad insospechado yo creo que Pegasusquid amigos tendrá que demostrar su gran calidad que tiene como campeón del mundo Villano Cuarto no está seguro tiene una gran preparación y tiene las cualidades necesarias para triunfar pero todavía no está dicho nada Pegasusquid tendrá que reaccionar es un muchacho muy inteligente y de altas capacidades bueno pues ya ya apuntada Príncipe Valiente también al principio de esta lucha super estelar la dificultad que tendría enfrente el Villano Cuarto sin embargo pues la preparación Príncipe vamos a ver si pues fue suficiente para disputar un campeonato mundial y por qué no salir airoso también el Villano Cuarto viene de una gira del Japón así es de que trae una buena preparación como tú dices luchar en el Japón pues equivale a medirse con los mejores luchadores del mundo un día platicando exactamente con Pegasusquid me decía él a mí me gusta ir mucho a México porque en México se encuentran los mejores luchadores de peso semicompleto además de que saben bastante yo les aprendo bastante ahí está la prueba de que un luchador extranjero reconoce la calidad de los luchadores mexicanos bueno pues sigue con la iniciativa este Villano aquí en ese medio toque de espaldas no se puede recuperar perdón Alcatraz lo que pasa es que observamos que estabas por ahí firmando un autógrafo retomamos aquí la narración y bueno seguimos seguimos ahora sí el micrófono es tuyo no pues sí este mira estábamos viendo ahí una rana impresionante yo creo que yo creo que ya se terminó yo estoy confundido no 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 seguimos seguimos aquí bueno pues yo creo que aquí Villano Cuarto está tratando de pegarle seriamente a Pegasusquid y si Pegasusquid no reacciona puede puede perder esta lucha que sería pavorosa vea nada más ahora que rana tan impresionante y tan bella realizó por ahí Pegasusquid y en la cuenta de dos ahí rompió el castigo el Villano el público entusiasmado los pequeñines pues participando Pegasusquid en la tercera intento de llevárselo de rana una dos y tres descuido del Villano Cuarto un descuido garrafal con lo cual pierde esta segunda caída y se empata la lucha algo estaba tramando el Pegasus vino el descuido de Villano la rechifla del público cuando el canadiense levanta el puño una caída para él una para el Villano vamos a una pausa conectar su televisión directo a la corriente es la forma más rápida de eliminarla protégala con un regulador PROTEC de Koblenz se comprobó que el 90% de las descomposturas en televisiones se debe a sobrecargas de voltaje ya que no cuentan con protección integrada suficiente reguladores Koblenz cuestan menos que cualquier reparación bueno pues estamos ya en la parte culminante de este programa tan especial a beneficio del zoológico de Chapultepec en el plan seccional una lucha que se ha ido hasta la tercera Príncipe Alcatraz creo que viene lo mejor y bueno de todo esto nos platico estoy muy emocionado la verdad de todo esto nos platica Alcatraz gracias Alfredo amigos error técnico error táctico de Villano Cuarto y crean ustedes que esa segunda caída no debió perder la Villano Cuarto sin embargo ahí un pequeño error ante un luchador de tanta capacidad como Pegasus King no se puede permitir ahora Pegasus King se está empezando a golpear mucho cuidado Pegasus porque en las luchas de campeonato eso no está permitido y Bukles que tiene un tremendo compromiso y que ahora a la marca de tres debe tener mucho cuidado para no cometer el error que puede ser suspendido como ahora que a los árbitros de fútbol los están suspendiendo por errores o por lo menos es algo que ya nos hacen saber pero por lo pronto aquí en la lucha libre amigos aquí solamente gana el que logró superar a su contrincante en este caso a base de técnica de capacidades de fortaleza de resistir el embate de una lucha tremenda de campeonato ven ustedes la manera de castigar Villano Cuarto a Pegasus King que se lo lleva a toque de espaldas hemos visto todo un juego hermoso técnicamente de muchas llaves de castigos muy dolorosos vimos por ahí una bufanda que es una especie de estrangulamiento poco a poco amigos nuestros iremos indicándoles la capacidad que tienen esos luchadores para demostrarnos toda la gama de lucha técnica que tienen bueno ahí José Luis nos llevó a una toma al estilo francés cuando Villano Cuarto nos está castigando tremendamente ahí el brazo ahora lo toma por ahí con un medio cangrejo trata de hacer un cangrejo invertido sí un cangrejo invertido creación del carnicero Butcher del carnicero Frank Butcher el polaco que luchaba pelón ahora lo va a llevar con una pues quería hacer un columpio ahora está tratándolo de llevar bueno esta es una esta llave muy famosa que se llama Tachadina creación de Alejandro Cruz amigos ven ustedes lo que les estoy diciendo lo que les comentan lucha libre de calidad lucha libre internacional está formada por luchadores que el promotor exige que luchen de esta forma porque el promotor tiene que ver mucho en el términos de exigencia ahora está llevándolo pues realmente a una llave como la describirías tú Príncipe bueno yo hace rato vi la Nora Nora la Shadina esta es la Shadina y la otra era la la mecedora creación de Huracán Ramírez si no me equivoco bueno mira el columpio el columpio no 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 era campana y después llegaron a la mecedora y ahora llegaron a la Shadina la Shadina de acuerdo bueno esa es una serie de modificaciones amigos lo que pasa es que de hecho la Shadina era de Alejandro Cruz lo que pretendía hacer que era un columpio era creación de Charro Aguayo que instituyó por primera vez Pedro Bolaños bueno vamos a ver después aclaramos por lo pronto este es un tope foray desde las alturas que da en el hombro de Pegasus Kid este no se rinde y amigos que me querías decir bueno pues cuando vemos la repetición el público cuando el villano iba hacia la tercera el público le dijo no 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 y el villano ahí se alcanzó a detener bueno ahí estos son los errores de Pegasus Kid lo lleva a la cuenta de dos cambia por ahí a una tremenda rana y amigos efervescencia total emoción increíble en este plan seccional la gente se gana los cabellos el sudor les llega pues hasta el último de los cabellos y ahora con esto una carrera se lo lleva la rana nuevamente el villano corto y amigos que cardíaco está resultando la gente está en el alarido total está en la emoción incandescente y creo amigos que esperamos que a nadie le dé taquicardia porque a nosotros casi nos está dando pues no sé un poco de espasmo de emoción porque ven ustedes las capacidades que tremendo suplex que mal cayó es tremendo yo no sé hasta donde se pudo haber lastimado vaya que si ese tremendo suplex es para lastimar a cualquiera fíjate en la repetición como es tremendísima ese castigo aplicado por Pegasus Kid pero la fortaleza del mexicano lo saca adelante Alcatraz mira yo no sé si aquí veremos al final quien es el que resiste más creo que villano cuarto aquí puede ser definitivo este castigo que le ha dado Pegasus Kid puede ser definitivo al final de todo que inmediatamente lo lleva a las espaldas con este suplex también estamos viendo una combinación de castigos que al final de todo el que más resista es el que va a ganar yo creo que aquí Pegasus Kid tiene una gran ventaja con esa lastimadora que aparentemente no se ve porque villano cuarto tiene corazón rabia y decisión para ganar y puede ser que el dolor que tenga en el cuello lo esté resistiendo vamos a ver cómo recupera Pegasus Kid rescatándose una contrallave ahí el Bucles está pues siendo lastimado no ahora que estamos viendo villano cuarto se lo lleva a la espalda una, dos, tres pero contados por el villano tercero eso no se vale Bucles no reacciona bueno no es que no se valga es que no es reconocido porque el villano no tiene por qué contar las tres palmadas por supuesto él no es el referee pero bueno yo creo que aquí el Bucles lastimado no ha podido reaccionar en contra por supuesto vean ustedes fue imporcionado este golpe para el Bucles y ahora que pasa pues aquí la lucha tiene que continuar porque Bucles es el único que debe decidir quién es el que gana hay palmadas no sé qué viste tu al fuego bueno pues algo algo va a suceder la descalificación puede ser porque no se puede golpear a un referee bueno amigos parece que empate hay descalificación a ver amigos vamos pronto con Alfredo y Príncipe a ver qué dice canal 13 presenta a la belleza que se viste de tradición desde Monterrey Nuevo León concurso en traje regional este domingo 3 de octubre a las 8 y media de la noche por canal 13 la belleza en su mejor opción bueno amigos ya observaron ustedes el desenlace de esta sensacional lucha en donde Villano Cuarto pierde todavía nos estamos preguntando qué pasó y vamos a preguntarle precisamente a Villano Cuarto qué pasó Villano bueno en realidad yo le tiré un antebrasazo un crossline al Pegasus Kid nunca fue mi intención pegarle al referee él se agachó lo alcancé a tocar al referee no se lo di de lleno lógico que con la fuerza que yo llevaba pues lo llegué a noquear lo pude tener de espaldas al Pegasus Kid por lo menos yo siento unos 7 segundos que yo para mí yo ya hubiera ganado porque el reglamento 3 segundos de espalda yo ya hubiera ganado fácil lo tuve 7 segundos no sé qué pasó yo creo que fue una lucha bastante dura para mí ¿qué pasó Villano 3? ¿hay un reto? ¿hay una disputa próxima por el cinturón tal vez por la cabellera? bueno mira yo pienso que de hecho pues toda la gente lo sabe la gente que estuvo presente en este sensacional match porque para mí fue una lucha bastante dura para mi hermano y para Pegasus Kid que de hecho perdió toda la gente se dio cuenta que mi hermano fue el triunfador yo le estoy inclusive como lo hice en la última ocasión no le gané el campeonato le aposté la máscara y lo derroté ahorita le apuesto mi máscara contra su cabellera o contra el campeonato bien amigos nuestros aquí tenemos al actual todavía campeón mundial de la WWF de los tres semiconpletos Pegasus Kid ¿cómo te sientes después de haber retenido este campeonato hoy aquí en el plan seccional? siempre he tenido mucho respeto por los villanos son buenos luchadores respetados en todo el mundo hasta esta noche que probaron no ser deportistas creo que no hubo ganador en esta lucha no hubo resultado y yo quiero una revancha esta noche Villano cuarto noció al referee y su hermano subió a dar las tres palmadas no hubo ganador en esta lucha no hubo resultado y yo quiero uno bueno amigos unas entrevistas de mis compañeros subiós ¡Gracias!